Tengo una pregunta. ¿Qué mierda están haciendo con el mundial? El mundial 2030 se va a jugar en seis países. Seis países. O sea... ¿Póricamente el último mundial decente fue el de Qatar? Como no se pusieron de acuerdo en un país, Dijeron, vamos a hacerlo en seis países distintos, ¿no? ¿Qué es el quilombo que va a hacer eso? El quilombo de partidos de los jugadores, de la gente que tiene que pagar un pasaje para ir a otro país, sin rescalar, para apoyar su selección. ¿No? Lo que es también los hoteles, todos los pasajes. Y justamente yo en mi caso no porque... Porque... Porque yo lo voy a ir por televisión, pero también el problema es... También el otro problema que va a hacer es la defensa de la dios. O sea, van a haber partidos a las... A las siete de la mañana, a las tres de la mañana, a las once de mediodía, a las dos de la tarde... Y no van a hacer... En un ciclo de horario, ¿no? No sé qué están haciendo de duda. Hasta el momento... 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 Es muy fuerte... Es muy fuerte... 2030 se va a festejar... En seis países... La verdad que... No sé... Madre deos... Va a ser un despiole... Y va a ser el peor mundial para la mañana... El peor mundial... Lo digo en pleno dos mil... El pleno dos mil veintitrés... Lo digo en pleno dos mil veintitrés... Dios mío... Qué cagadas es el mundo... Qué cagadas es el mundo... Qué cagadas es el mundo... Por dios... Qué cagadas... Pero bueno... Deja que tú opinas... En la caja de comentarios... Lo digo en pleno dos mil... Un saludo... Gracias.